Empieza el segundo Weekly Vlogmas, que ya es la segunda semana de diciembre y creo que yo lo dije ayer, pero bueno, lo digo otra vez de todas formas, por si acaso no lo dije, que hoy es fiesta, bueno hoy no es fiesta, pero como mañana es martes y el jueves es fiesta, pues hoy aquí en otras ciudades no lo sé la verdad, pero aquí en Ceuta, pues se ha hecho puente en los colegios y no hay clases, solo tenemos clases en la facultad. Y todas las clases han dicho de faltar, menos la mía, que somos los guays, entonces vamos a ir. Y nada, que me voy ya, que no va a haber nadie por las calles, encima está lloviendo, pero bueno, que se va a hacer, a ver cómo se plantea esta semana y espero que ya lo vayáis viendo. Chao. No hagáis caso de mis pintas, porque son totalmente de estar por casa en invierno, pero bueno, que como no he grabado nada prácticamente en esta tarde, pues para explicaros que es que he estado editando y he parado para merendar, que aquí veis mi supermerenda, con la caíto y príncipes, ¿vale? No es que me vaya a comer dos paquetes, es que este se está terminando, pues por eso. Y le voy a poner a ver vídeo y luego seguir editando. ¿Qué haces, Yago? O sea, tengo aquí toda la ropa que he estado utilizando para grabar el vídeo que acabo de grabar y el perro se me sienta encima. Que, por cierto, mirad mis pintas, ¿vale? Con el jersey que me he puesto para grabar y el pantalón del pijama y los botines de estar por casa. Ya hemos cenado y ahora estamos viendo una peli y nos vamos a echar unas copitas a mis padres y yo. ¿Qué me ha dicho mi padre? Que si me apetece a bailes y al bailes no se le puede decir que no. Bueno, llevo desde que he terminado de comer editando y me voy a arreglar ya que he quedado a las 6 y son las 5 y media pasadas, así que me tengo que dar prisa, me voy a duchar, a vestirme y a maquillarme. Y ahora en un momentito os enseño cómo voy. Y bueno, ya estoy aquí, ya como veis me he arreglado y estoy ya incluso hasta en el ascensor, me he transportado. Así que nada, que ya me voy y a ver qué hago esta tarde. Seguramente vais a ver los puestos, las luces y eso y a ver si os puedo grabar un poquito. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos dando un paseo, que ya hemos visto los puestecitos, pero había algo interesante en los puestos. Bueno, la verdad, no había ni puestos. Había, tú los ves de lejos y parece que hay muchos, pero había 4 o 5, vamos. 12, 12. Y lo único que me han gustado son unas zapatillas de estas, de estas por casa, di cómo eran. De la mierda al guasa. Me parece que has dicho de la mierda al guasa. De al guasa, de al guasa. Toma, ahí va. Y... ¿Cómo va? Y nada, hemos estado dando la vuelta por el centro y eso. Y yo me apetece unas patatas de esas de cheesebol y no me las compro. ¿Eso los hay allí fuera? Claro que los hay allí fuera, Yeray, ¿qué te crees que esos son especiales o qué? ¡Hola! Pero grabame a mí, no, o sea, yo a ti no, pero tú a mí tampoco. ¿Te ves? Mira, qué guapita. ¡Ay, qué guapita! Y que hacemos un tonto ahora. ¿Ahora peor coche? ¿Vamos a dar una vuelta? ¿Una vuelta a dónde? ¿Hace un...? Pero si tú también te cortas la cabeza, tonto. Y nada, pues... Que la gente se entere que soy youtuber. ¡Vamos! Laura Pascual. Él es Pascual y Grigetel. Y nada, ya está, pues... ¡Ay, nada, ya está! Buenas tardes. Bueno, hoy la verdad es que llevo todo el día sin grabar, pero es que no he hecho nada interesante. He estado todo el día en mi casa editando y recogiendo y haciendo cosas de la casa que, nada, son ya las siete y pico. Pero ahora es cuando voy a salir y creo que es lo interesante, no cuando estoy en mi casa. Y hoy voy al cine, así que ahora grabo. ¡Vamos! 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 Hemos visto la película de esta nueva que han estrenado española que se llama Villaviciosa de al lado y la verdad es que os la recomiendo muchísimo porque ha sido, vamos, súper graciosa. Tenía un montón de puntos y además que tenía un montón de actores buenos, todos eran buenísimos. Y es la típica que te crees que no va a estar tan bien, que a lo mejor es solo lo del trailer y que luego va a ser un poco aburrida, pero es que tenía que dar a punto que la verdad es que me ha gustado mucho. Y después pues hemos ido a cenar, hemos cenado un bocadillo, lo que aquí se conoce como campero. Y eso no lo he grabado la verdad, pero bueno, hemos cenado aquí dentro del coche y tal, que hemos pedido los bocadillos y nada, ahora estamos dando vueltas. ¡Pasic! 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 ¡Ese vito como un molas de miel y este buraco! ¡Patricia! ¡Gracias! ¡Merequiel! ¡Va de incógnito! Y... ¡Partacubo! ¡Que se me ven los granos! ¡Que no lo quiero! ¡Laboría! ¡No, no quiero! ¿Por qué le dije todo eso? Estamos aquí en el... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué? ¿Dónde estamos? En el tabla solidario. En el tabla solidario. Lo que pasa es que no hemos grabado ni la comida ni nada. No hemos grabado ni la comida ni nada. Estos son chupitos nazareno. Hay que verlos así. Es bosca caramelo... Bosca caramelo con nata y canela. Habíamos grabado como no sabíamos el chupito y ha sido un fello total. Bueno, estaba grabando muy mal. Y encima la gente tiene que pedirnos otro para grabar. ¡No quiere! ¡Ay, Carlito! ¡Gracias! Cambientazo, eh. Esto fuera no lo hay. Y ya está. Están ahí cantando villancicos, vamos, como si nunca lo hubieran tocado aquí. ¡Ay! Puerto de Limón con Puerto de India aliñadito. Y esto, Inés Rosales, pa' merendá, ¿vale? Perdonen, pero aquí compartimos hasta la música, ¿vale? Pues el viernes 23 compartimos fiestas. La hija de la gran puta, se vete sin mirar. La puta siempre tiene una salida pa' toco lo aquí. Y yo, este coche con 99 metros 3.900. Queda constancia, estoy grabando, de que hoy... Dale, me miro el muñeco y no llevo el reloj. Sábado. Día, sábado, 10 de diciembre, 2016, a las 5 más... O menos eran... No sé qué puta hora es. No, a las 6. A las 6 menos 5. Pues a las 6, eh... Víctor Manuel Aurelio Fernando Pérez Gómez, o no sé cómo se llama, la verdad. De la chantera. Eh... Ha jurado, hiperjurado... Coño con el hipo. Que el viernes 23 de diciembre, 2016... Se sale de fiesta. La letra chica contra los efectos del alcohol y nada es válido. Efectivamente. No, no cuenta, no cuenta que lleve una copita, ni un tinto ni nada, que me lo haya dicho. Así que, el viernes estaré grabando Vlogmas y si no sale, por favor, id a su Instagram, a su Facebook y a todos lados a decirle que son falsos. Gracias. Pues aquí estamos en el Manhattan. Estamos en el McDonald's, aquí en el más alto. Y Víctor, mira... Mira a tu primo, mira a tu primo. Te cuida que te robamos. Que vamos a... A comer a McDonald's, que son... Son las 9. Las 9 menos 5 de la noche. Pero como Víctor se tiene que ir. Tienes 200, mira. Pues vamos a cenar ya. Víctor. 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 Así. ¿Quieres conocerme un poco más? Tenéis que saber que me encanta. Vamos a tatar. Ya estoy llegando a la casa, así que voy a despedir al Vlog. Que nada, espero que os haya gustado, que haya sido entretenido. y que nos vemos la semana que viene en el siguiente vlog más un besito y dale a like